Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Nuevo capítulo de Si te ríes, pierdes serie La cual si no os hacéis reír con vuestros memes, ganáis una skin Y hoy os he traído un invitado muy especial El protagonista de casi todos los Clips Tense Muy buenas, crack Hola, muy buenas tardes ¿Cómo estás, loco? Todo bien, máquina, un placer ¿Estás preparado? Objetivo, te repito Intenta no reírte, solo objetivo, ¿vale? Intenta no reírte Porque es que si no, Black ya no aparece en TGD Porque vive debajo de un puente Así que Tense Oye, es que tú no te ríes, es complicado Tú te ríes con cualquier cosa Bueno, pero me has pillado así recién levantado Así que tienes suerte Es verdad, hace buena hora, una y media Así que... Bueno, vamos con el primer clip, ¿estás preparado? Sí Vamos, Arlio, va A ver primero No, te has reído ya Ay, me has hecho reírme Tú A ver, espérate, espérate, espérate Espérate Es que me sacan a la chelena a su padre Hugo Alfan y el novio flipino, ¿verdad? Nos cuadran a la tío A ver, ha ganado una skin, pero es la skin más ridícula que he regalado Seriedad, eh Va, va Venga, va, seriedad Porque es que si te ríes tú, es que tú tienes una risa contagiosa Hacéis así, vamos muy mal Venga, seguimos Siguiente clip Objetivo, no masturbarme Obstucalo, voy hoy señor Sí, 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 taco sombrero Bueno, ha estado bien Me he tenido que aguantar, eh Yo también me he tenido que aguantar, lo tengo que reconocer Estábamos buenísimas con la familia de la face up Están muy buenas Vamos con el siguiente Lo que piensa todo el mundo cuando disfruta A ver si está el lanzamiento del equipo Arriba La línea, la línea, la línea, la línea, la línea El gol No puedes conmigo, no puedes conmigo, Domingo No puedes conmigo, Domingo Tira, tira, tira Bueno, yo creo que a este lo salvamos tranquilísimamente Sí, no nos lo hace mucha gracia, la verdad Nada, la verdad que no Vamos con el siguiente Corto animado de TGD Ojo Ojo Esto no lo he visto yo Ni yo Pinta currada, eh Sí Hostias El Capi es jugador profesional Hostias Esto pinta currada de laberno, eh Mira, 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 lo raro eso, eh Qué buena, tío Let's go Let's go Qué buena, tío Hostias, tú Hostias Esto está por Este por darle la esquí Simplemente por la currada, eh ¿Cómo? El puto Está muy bien, o sea Soy Wolf and Killer ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Un aplauso Un aplauso Ojo 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 Para, 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 para No Para, para el vídeo Un segundo ¿Por qué, por qué? Esto sabe a lo que me acabas de recordar Es muy bueno el vídeo, eh Esto es en el En el En el Freestyle Cuando estamos comprando Sí, claro, claro Que uno está abriendo carjas Y el otro hablando Claro, claro, claro De haber venido Voy a volver a poner esa parte Es muy bueno O sea, este se lo ha llevado Vamos a poner ese cuchillo Let's go No, 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 no Este, este Este le estoy por regalar un cuchillo Se ha llevado un cuchillo O sea, que lo haya hecho Se ha llevado un cuchillo Enhorabuena Porque ha sido De lo más guapo Que he visto En muchísimo tiempo Así que enhorabuena Muy, muy bueno Muy bueno Vamos con el siguiente Vamos, vale Ya está Tomo la arriba Voy a plantar Vale, no nos cuentes tampoco Cada paso que das, Rubi Yo tengo espalda Joder, el baby Joder, el baby Te has aguantado Te has aguantado Menos mal que te has aguantado Yo no me lo esperaba Pero para nada, eh Sí, sí Es que a veces Nos pasa mucho Nos pasa mucho Que encima es mucha info Que a lo mejor no es Joder, tío Pero Sí, sí Me aguanto Yo me aguanto Menos mal, gracias Te estáis salvando Salvando Todavía Tense Soccer 64 Ojo Esto se viene un Ronaldinho De la hostia Va a uno RONALDIÑO RONALDIÑO SOSCE Me lo aguanto Me lo aguanto Me lo aguanto Vértigo sale mal Es que Es que Yo soy fan De esta serie, tío Buenísimo 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 Me voy a Voltar Voy a salir Arruinado Son buenos Son buenos Son buenos Son buenos Por cierto Que se me ha olvidado Decirlo Si queréis participar Enlace en la descripción También tenéis todo En pantalla Que se me ha olvidado Así que Darle caña Vamos con el siguiente DJ Subnormal Atención a la que se puede venir Bienvenida al mejor DJ Hay que ver Tengo que poner Serio Estos son muchas skins El que pone La mejor música De todo Twitch El que todo el mundo Ama y el más real DJ Subnormal No te rías, tío Son normal Son normal Son normal Son normal Como no me voy a reír, tío Si te ríes tú, caigo, tío Si te ríes tú, caigo Joder Cuatro skins ¿Sabes lo que es? Encima un cuchillo Eso va a ser una barbaridad Pues nada Otro skin A ver Mucha madre Ya sabéis En Tense Queda la mitad de los vídeos Serio, por favor Pobre Black ¿A quién no le mola abrir cajas? ¿A quién no le mola abrir cajas? Chicos Tenéis skin.club En la... No te rías, por favor No te rías Vale, vale, vale Vale, está bien, está bien, está bien Aguantame, aguantame Al principio sí me empezaba a hacer gracia Pero pues nada Sí, sí Vale Este Vlad cuando alguien le da el chat Le dice para cuándo un vídeo Con que nieja ¿Tienes cojoneses? Vienes y me buscan En cualquiera de intentes A barrerte Que te vayas tan esperando Ya, este clip también Muy light ¿Eh? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿El día que niega acepte? ¿Ojo? ¿Ojo? ¿El capi? ¿No el flipi? ¿Eh? El capi tiene cadereo, eh El capi... El cancaneo le gusta Le gusta ¡Ojo! ¿Qué es esto? ¡Fli... No, 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 no! Es igual, es igual Pero si es igual Con aparato, pero es igual Ojo Ten-se en cesagautales Ojo Esto puede ser buenísimo Ojo ¿Eh? ¿Dónde está el problema ahora? ¿Porque el Meepo se volvió a hacer el match? ¡No! ¡Poorpool es un problema! ¡Poorpool es un retard! ¡Poorpool es solo! ¡Poorpool es un zombie! ¡Me cago en Meepo! ¡Qué barbaridad! A ver, Tencent Skin Club. Va a venir increíble, dos dólares. Esta caja, de momento, no convence demasiado. Por cierto, hay alguien que se está forrando. ¡Inoni! ¡Que vengan los dos! ¡A uno le rompo el culo y al otro la cara! ¡Adivina quién cada cosa! Vale, está bien. Quedan dos clips, Tencent. Seriedad, eh. Está cerrando que Dios. Está bien, está bien. Nos escapamos de aquí, Tencent. Último. Cuando TGD juega una partida importante. Flipin. Estamos en A, Wolfan. ¡Pero tío! Ayudarme en B. Agua, agua, agua. ¡Me cago en mi puta vida, tío! Tú no lo había visto yo. Espérate. Te voy a baitear. Tencent. Asrimeo. El stream. El stream. El stream. ¡Sin normal! Ruby. ¿Tienes plaza larga, Ruby? No, tengo flash solo. ¡No, Tencent! ¡No me había ruido solo, tío! ¡Vamos a abrir 50 cajas dungeon! ¡Flash es kit, tío! Es que… 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 Es el de la flash me acuerdo de la partida. Me acuerdo de la partida… Es que vaya barbaridad. Me acuerdo de la partida… Me acuerdo de la partida… Me acuerdo de la partida… Que dijo el Flipin. Tírame la flash, Ruby. No, solo tengo flash. Me acuerdo el Stans y yo en el momento… Sí, sí, sí. Y yo también diciendo… Pero qué coño… Qué coño, tío. Qué bueno, Ruby. Pues nada, Tencent. Que sepas que me acabas de arruinar. ¡Yo! Voy a dejar 300 pavos o así tranquilamente. O sea, qué barbaridad. Pues nada, chicos. Solo pido que os reventéis. Se ha acabado, se ha acabado. ¿Qué? ¿Qué? Que se ha acabado, digo. Ya se ha acabado. No, sí, sí. Ya se ha acabado. Estima, si quieres más… Que este vídeo llegara a los más likes posibles. Porque ha sido una barbaridad con Tencent. Ya sabéis que todo es una fiesta. Así que Tencent, muchísimas gracias por pasarte. Nada, tío, hombre. Ha estado divertido, ha estado divertido. Sí, la verdad es que sí. Nada, y la gente que la toca los skins, que la aproveche y que la disfruten. Claro, tío. Y nada, tenéis el canal de Tencent Twitch en la descripción. De hecho, Tencent está diciendo que a lo mejor se aventura… En YouTube, así que darle ánimo para que lo haga. Y os recuerdo también que podéis enviar los clips a esta sección con la imagen que tenéis en pantalla. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo. Espero de corazón que os haya gustado y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video